LISABOR La capital de Portugal, una gran ciudad que brinda un excelente servicio al turista y que la fecha cuenta con más de mil hoteles de todos los estilos, donde la mayor parte son alojamientos locales y en este video te vamos a mostrar tres tipos de estos establecimientos, acompáñanos. LISABOR Belén, ubicada a tan solo 20 minutos del centro, es ideal por su corta distancia a diferentes sitios turísticos, con fácil acceso desde el aeropuerto y estación de tren. Nuestro primer alojamiento local queda justo al lado del monasterio Los Jerónimos. Es un edificio pequeño, no tan antiguo y en buenas condiciones generales. Su cocina y los baños son compartidos. Tiene una pequeña recepción, una sala de estar y un comedor que también son compartidos. La habitación es pequeña, con dos camas individuales, ideal para solo llegar a dormir. No tiene aire acondicionado ni ventilador, pero cuenta con un pequeño balcón con una agradable vista. El precio de esta habitación fue de 30 euros. ALCÁNTARA Una zona más tranquila, ubicada entre el centro y Belén. A pesar de tener menos afluencia de turistas, cuenta con varios sitios interesantes para conocer, entre ellos el Puente 25 de Abril. Nuestro segundo hospedaje fue un alojamiento ubicado en el segundo piso de un edificio antiguo. Aquí también todas las áreas son compartidas, inclusive lavadora y secadora. Un detalle que nos gustó es que ofrecen snacks y té gratis para sus huéspedes. Esta habitación tiene una notable diferencia con la anterior. Es más amplia, con cama matrimonial, espejo, televisor, ventilador, armario, mucho más cómoda. A pesar de no tener balcón, tiene una vista panorámica muy bonita. El precio de esta habitación fue de 40 euros. Arroyos Es un lugar que se encuentra en el corazón de Lisboa, muy cerca del aeropuerto, con mucho comercio tradicional, actividad cultural y empresarial. Nuestro tercer y último alojamiento está en un edificio antiguo totalmente restaurado. Desde su entrada podrás notar la limpieza y un orden impecable, con una decoración moderna y ecológica. Aquí la única área compartida es la cocina. Este alojamiento local tiene algunas características de un hotel cinco estrellas. Esta habitación es mucho más amplia que las anteriores, con todas las comodidades. Aire acondicionado, televisor, cama matrimonial con muchas almohadas, sofá cama, armario, escritorio, minibar, caja de seguridad y un baño privado. Y lo que siempre buscamos al conocer la habitación es la vista. Y esta no estuvo nada mal. El precio de esta habitación fue de 60 euros. Estos alojamientos los reservamos online, verificando los comentarios de otros huéspedes. Y en tiempos de pandemia, es favorable reservar aquellos que ofrezcan cancelamiento gratuito. Ah, por cierto, aparte de la tarifa que te ofrecen online, dejas pagar un impuesto de 2 euros por persona al momento del check-in. Hasta un próximo video muchachones. Recuerda suscribirte y compártelo con tus amigos para seguir conociendo y dar a conocer.